hola hola chicas cómo están bienvenidas a mi canal de azul cakes y blogs en esta ocasión no vamos a hacer pastel ni nada estamos en el mole poblano es el mejor bueno por lo mío por mi opinión es el mejor que he probado ok para mí así que si alguien gusta venir a comprar su molito en la descripción de este vídeo se va a quedar la dirección y número de teléfonos para que puedan contactar para pedir hagan sus pedidos hacen envíos a cualquier parte de eeuu y canadá hola marita cómo estás tú cómo te llamas y cuántos años tienes viviendo aquí y cuántos años ya haciendo mole pues 30 años porque mi mamá empezó a hacerlo y después nosotros empezamos a hacer y ayudarla y empezamos a hacer todo aquí tú hablas marita aquí te escuchan y aquí está la rosita está preparando nada más lo hacen ya así como está la pasta y así como está la pasta ya no le agregamos nada más el pollo y le agregamos el caldito no le ponemos nada nada más ay miren pero si huele bien porque ya trae todo el mole ya viene sazonado ya trae todo ya no vas a poner el caldito de hecho este el que ángeles me llevó para allá para Kentucky también así con puro caldito y estaba riquísimo ella es ángeles hola chicas ella es mi tía mi abuelita por ahí está poniendo las etiquetas ahorita vamos a ir para allá chicas mi primo que está moviendo el mole claro que sí es una persona muy importante de este mole hacemos el mole en familia a toda es pura familia y él es una de las personas más importantes también porque si no bueno y Jesús y claro que sí perdón Jesús este aquí también pero no estás aquí eh ¿por qué no estás aquí? a ver un saludo para ti Jesús también y aquí tu compañero de movimiento ¿verdad manito? es tu hermano oh es tu hermano es tu hermano fue al gimnasio ¿verdad don? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué con el mole tiene? sí y miren chicas muy importante bien limpios la verdad que mucha limpieza yo la verdad que está bien limpiecito todo así es que con más razón vengan láncese por su mole para acá al 200 a ver si lo sabe pronunciar eh 206 este tu pronuncia lo manita 206 de Micro Bunker Avenue en Brooklyn Brooklyn New York aquí pueden pasar como a mediodía está saliendo el mole fresquecito calientito como a mediodía está saliendo el mole recién miren lo mismo ma es mucho es una oh dios mío sí entonces aquí nuestra manita sigue con el mole no importa que nuestra vida con el mole que ya nos vamos a comer ya me apunte y el arrocito que no puede faltar siempre en un mole muy mexicano muy tradicional siempre el arroz el arrocito mexicano claro que sí claro que sí muchas gracias marita voy a grabar más por allá mira aquí sigue la segunda parte no este es el primer proceso ¿verdad? sí por eso estoy trabajando porque no está tan fuerte porque aquí quiere mano de hombre sí guau marita tú ¿cómo te llamas marita? preséntate Cristina Mora Cristina Mora sí ¿cuánto tiempo tú también tienes ya haciendo este trabajo? igual todos empezamos lo mismo oh dios mío de pura familia aquí ¿y piensan sus nietos, sus hijos, tus hijos seguir? yo creo que sí vamos de generación porque primero era mi abuelita, la mamá de mi mamá, ahorita hay mi mamá ahorita ya seguimos nosotros, los hijos, ellos son los nietos ellos son los nietos oh, ustedes ya son los nietos sus hijos, los están inculcando a seguir en esto si les enseñan, les dicen, vénganse porque no se tiene que perder la... ellos vienen a trabajar acá también sí, es muy importante si les gusta, pues para que sigan claro que sí ay, no, que es que emoción dice que se me china la piel porque es como... para que no se pierda la tradición ya aprendan a hacer el mole sí y que no den la receta este... a sus hijos y a sus nietos sí, porque si no después queman, a ver sí, sí a ver, a ver, cómo, a ver, a ver tienen que seguir haciendo el mole claro que sí esto no se acaba bueno miren, aquí hay una persona muy importante de este mole la jefa ¿verdad? no, no, no ¿cómo no? no tanto ¿cómo no? miren, aquí ella está poniendo los labels o sea, miren, ay, no sé es un orgullo, un orgullo usted, doña mi respeto gracias, gracias el presente, doña, ¿cómo se llama usted? me llamo Damiana Ana Bravo mucho gusto usted también ya tiene muchos años aquí, ¿verdad? en eso del mole sí, ya, ya ya muchos años qué padre ¿cómo le nació hacer esto? ¿qué le inspiró? pues la necesidad es la que hace hacer todo porque pues iba yo a la factoría pero no me alcanzaba para pagar la renta y eso y me dio por hacer este mole para vender hacía ella 3, 4, 5 libras nada más para que ofreciera yo la factoría ay, mire y después ya se empezaron a dar cuenta y empecé a hacer otro otro más y así y ya vino mi hija cándida y ya empezamos a hacer más y ya sus hijas como sabían ver pues empezaron a salir a buscar donde se vendía el el chile por mucho y los demás ingredientes por ser trabajoso ¿y en aquellas épocas todavía como que no estaba muy surtido acá lo mexicano o sí? pues no no tanto no 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 estaba muy sutil entonces tuvieron que ellas que buscar mucho para encontrar fue un poco difícil encontrar ingredientes suficientes para empezar pero a lo mejor ustedes todavía los los olores que les nombramos esos no este nos los manda a comer a eso a eso iba que a lo mejor gracias a que ustedes trataron de conseguir muchos ingredientes empezaron a distribuir también los muchos ingredientes tal vez que nos hacen falta por acá ¿verdad? tengo mi hija una que está allá en México ella los compra allá los los cocina y los muele ay ya se lo manda listo si si manda mucho cada 15 días nos manda este ingredientes para para hacer y pues aquí ya encontramos donde venden chiles donde venden aceites y azúcar por por muchos porque compramos por pales como le nombran por mayoreo con mayoreo sí y ha habido alguien de la familia que le ha dicho queremos probar el mole le han les han enviado de aquí para allá sí mi hija también allá hace igualmente no pero que de acá que le digan queremos probar como queda que de verdad allá en el pueblo no pero en otras ciudades sí hemos mandado sí ay qué padre estamos enviando para los ángeles para Chicago para Carolina del Norte tenemos una señora que nos compra 300 o 300 libras wow y y es muy importante cuando lo hacen el envío conservarlo en el refrigerador hasta que lo vayan a usar verdad no no necesariamente hay hay esas cajas si ahí este tenemos no se descomponen porque está bien bien frito y bien conservado verdad sí no se descompone el aceitito también es como un conservante no sí entonces tenemos también este las cubetas de 25 ahí están las cubetas de 25 libras esas ya ven chicas en muchas tiendas las compran y las y venden así este pesado nada más oh y aquí no porque aquí tenemos paja miren hay 3 de 6 este de 6 libras y estos son de 20 ok de 20 libras ya ven chicas y chicos gustan encargar con mole allá está el bote quieren distribuirlo empezar también su negocio ayudan a la familia y te ayudan ustedes así están los botes estos son de 25 libras estos son de 25 libras y los pueden este conseguir para si ustedes van a tener una fiesta grande vengan por su mole aquí ya listo nada más cocinan su pollito o su puerco tenemos un un comprador en un comprador en muy bien verdad al señor gracias a dios yo creo que si le va bien si él coge 10 cubetas se las van a dejar cuando él ya se está terminando llama habla para que por su otro mole para que se traigan más mole ay qué padre qué emoción miren chicas otra vez ahí está su logo aquí está la dirección número de teléfono para que llamen hagan sus pedidos en mayoreo menudeo o si viven cerca de la zona simplemente láncense a comprar un molito para comer para almorzar para cenar ya saben que el mole es indispensable no importa si es en la mañana pueden hacer enchiladas moladas garnachas de mole este mole con aquí hay otras personas también muy importantes de este equipo como te llamas sal y rojas a ella es la que tiene que contactar bueno cuando llaman por teléfono yo soy la que les contesto ella les va a contestar sí yo les doy toda la información y este cómo se puede pedir y toda esa información ya vieron chicas comprarle a mucho o simplemente pasen por poquito hola marisa cómo estás hola me llamo yo me encargo de de mantener todo limpio que todo esté bien cansadizo que no se contamine nada ninguna de la comida porque queremos que todos los que compren nuestro mole nuestro interno nada de eso ay muchas gracias manita y veo que tienen su puerta abierta para cuando si si ahorita porque está muy caliente oh ok pero ya todo el mundo sabe que no tocan que tocan tienen un timbre o a veces nada mas entran entran y ya pasan por su voz si como hay tanta cosa aquí a veces no lo podemos ver entonces van y nos 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 siempre estamos aquí entonces siempre estamos para atenderlos siempre venimos a recibirlos y agarrar la ya vieron y si hay muchas chicas de nueva york aquí bueno nueva york aquí todavía estamos en nueva york verdad si es que yo me norteo porque fui para allá y luego regresé para acá si si no hay como una línea que te digan esta y si vienen en el metro o en el tren en cual estación se tienen que bajar en el tren L estamos en la parada jefferson street ok ya vieron tienen que caminar como dos cuadras si y llegan al lugar de la barata jefferson exactamente o agarrar el M a la barata jefferson y aqui tienen que caminar un poquito mas pero no este no estandemos no esta tan lejos ya oyeron chicas aqui les esperamos díganle amante que se vengan al molestia la función, cuando quieran, donde quieran, aquí estaremos para ustedes y todos los que se lo ofrecen. Muchas gracias, gracias por tu tiempo. Miren nomás, no, es que está padre, yo me emociono, la verdad. Vamos a seguir viendo, aquí están todos los niños, la verdad que... Hagan de cuenta que llegué a la casa de mi abuelita y me está haciendo mole. Ay, me emociono, no sé, es que siento mi piel chinita, no sé cómo explicarlo, la verdad. Es muy emocionante estar aquí. Aquí está este mole, ¿ya lo sacaron de allá, hermano? Este, también, chicas, aquí hacen... A ver, no me enfoca la luz, a ver, aquí. También hacen adobo, el adobo para hacer de pollo, de puerto, como lo dicen hacerlo, también hacen la pasta, el adobo rojo. Y también hacen el pipián, no sé cómo lo conocen, ustedes, algunos lo conocen como mole verde. Así que cuando gusten pueden pasar aquí también, también hacen el... Miren, pipián, adobo, mole, y de paso se lanzan a las tortillas, ¿en dónde, manito? En Queen. ¿La dirección? Ahí pueden buscar en todo la dirección a la tortillería maesteta en Queen. Y a mi primo, Franco. Él es mi primo, Franco. Ellos también hacen barbacoa, se la pueden llevar hasta su casa. ¿A domicilio? A domicilio. Para eventos, fiestas, bodas, 15 años, bautizos. Para todo tipo de evento. Este es su número de él, él es Franco Hernández o su esposa, Conchita López. Ahí están los números de teléfono. En la descripción les vamos a dejar toda la información para que hagan su pedido para los barbacoa. Miren, de barbacoa, de chivo, borrego, vaca, de la... Va al primer plato. Miren nomás, el primer plato. Que va a ser para Ángeles. No, va a ser para usted, ¿verdad? Para que él lo quiera. Ay, miren, esta es una presentación. A ver, mana, dale la primera cucharada para que te... Ay, mita, trae cucharas. Bueno, ten mana, no, ¿qué es cucharada? Está aquí a la mana, órale. Como te pongo un mole, ¿cuál cuchara? ¿Cuánto antes teníamos cuchara? ¿Era la tortilla nuestra cuchara? Sí, mana. Miren, miren nomás. Antójense, antójense. Ay, mana, me va a salir un grano a la lengua. Riquísimo, riquísimo el mole. Ay, miren nomás, miren qué presentación. Lo siento, perdónenme si se les antoja que les salga un grano a la lengua. Venga, no llamen para hacer su pedido. Miren nomás, ¿ya vieron cómo se come un mole? Así. Yami, yami. Ay, miren, qué padre. Y por otro lado, el doble está trabajando. Voy a poner uno de los niños que ayude a moler, moler. Ay, lo siento. Pero, ¿qué creen? Están viendo el partido. De México contra Brasil. Pues, pienso que México va a ganar. Primero Dios. Bueno, pues aquí estamos, ¿eh? Seguimos comiendo, seguimos comiendo. Bueno, aquí seguimos y me traje a mi manita, a mi manita Blanca Aguirre también. Me la traje porque estamos ahora en su casa. Hoy amanecimos en su casa. Muchas gracias, manita, también por tu hospitalidad en tu casa. Dios te bendiga, manita, muchas gracias. Y también, pues, aquí estamos. Por ahora nada más no te la lleves. Tu hija. Y aquí la señora que nos está apoyando. ¿Cuál señora? Joven, ¿verdad, Manita? Estamos joven. Joven, claro que sí. Estamos aquí. Y que seamos viejas. Quiénsense. No, sí, también. No, sí, también. Aquí estamos ustedes. Aquí, miren, hasta los niños están aquí comiendo. Aquí está mi platito, ya saben. Yo lo voy a comer ahorita. El plato no, el mole sí. Y ahorita les vamos a grabar otra vez el proceso ya de lo que es la empaquetada. Un poquito para que vean, ¿ok? Pues vamos a comer. Vamos a comer. Pues así quedó mi plato vacío. ¿Cómo será el Guajanta? No. No, no. ¿Cómo será? Creo que sí el Guajanta. Bueno, chicas, después de yo ya haberme comido mi plato de mole, la verdad que muy riquísimo. Dos veces repetí, no les voy a mentir. Vamos a estar aquí ya, que están empaquetando el mole. Están ya listos empaquetando, ¿ok? Ya cada moldecito, cada sopercito, de una libra. Estos son de una libra, ¿verdad? De una libra. Sí. Ya tienen su label, o su sticker, o su marca. Y ya te van, miren, al contenedor, listos para ser distribuidos. Simplemente para que pasen al contenedor aquí. Miren, todos van pesados. Nada de que le faltó un gramo, una onza o medio gramo. ¿Verdad? Sí. Y creo que hasta le echan pilón. Pero miren qué rapidez. Trabajo en equipo. Miren, qué emoción. Miren nomás. No, y acaban de empaquetar los grandes, los entrenadores grandes que ya están listos. Ahora están aquí con los pequeñitos. Miren nomás. Cómo salen las cajas. Por cierto, estamos de, están viendo México y ya perdió, ya lleva de un gol menos. Digo, uno o cero. Miren nomás. Qué rapidito hacen esto. ¿Cómo cuánto tiempo tardan haciendo todo esto? De principio a fin, como 3 horas, la pasamos a las 8, 9, 10, 4. Cuatro. Cuatro horas. Cuatro casi cinco. Incluye hacer el mole y empacarlo, ¿verdad? Exactamente. Sí, pero las cosas como cortar, freír, todo esto es un día. Entonces son más horas. Sí, son más horas. Sí. Nada más que preparamos el día antes y el mero día. Esa es la más cocina, cocina. Ay, no, qué padre. Es mucho mole, chicas, de verdad. Miren lo más. Y aquí se van listos a ser entregados. En esta caja se van a una tienda. Y aquí caben, ¿de a cuántos, Anika? ¿De a 10? ¿De a 12? En cada caja son 20. Oh, 20 moles en esta caja. Por cierto, que para la gente de Kentucky yo me voy a llevar, ¿eh? Primero Dios. Así es que ahí está otra vez la información. Miren lo más. Muy rico, la verdad. Yo sé que la gente de Puebla, Veracruz, bueno, yo soy de Veracruz y por allá se come mucho así el mole dulce y la gente de Puebla también. Entonces, yo sé que les va a encantar muchísimo. Chicas, este fue el proceso del mole, de verdad, espero que lo hayan disfrutado, tanto como yo. Nosotros nos tocó comerlo aquí en vivo y directo recién salidito, fue un honor, no sé, fue bien padre. Fuimos aquí con mi familia y con la familia de Ángeles, Ángeles Reyes, que también nos ha dado y ha atendido muy bonito, la verdad, muy agradecida, muy bendecida por conocer a personas tan lindas. Muchas gracias a todos y a todas, de verdad, espero que consigan su mole por donde ustedes, en su tienda más cercana también, de Nueva York. Y si gustan venir aquí y les toca más cerca, pues aquí los esperamos, ¿ok? Bueno. También, no, espérense antes de terminar el video. O ella, aparte de estar aquí toda la mañana, haces otra cosa, ¿verdad? Sí, también. Yo también, este, tengo una licencia, mi licencia en terapia de masaje y también hago acupuntura. Este, fui a una de las universidades aquí del estado de Nueva York, pero también tuve la dicha de viajar varias veces a China y estudiar en una universidad allá, con las mismas conexiones. Y, este, con la gente de allá, con la universidad, con los maestros y nos invitaron a ir a estudiar con ellos. Ya tengo como un año, viendo y viniendo, y, este, he aprendido mucho y, este... Y hablas chino, ¿verdad? También, un poco de chino. A ver, Mata, ¿cómo te dices que muere, está bien rico el chino? Bueno, no sé tanto todavía, pero... Bueno, no más diles, está bien sabroso. Ay, manada. Ahora sí me hablaste en chino, maldita. No, sí, ¿lo ya vieron, chicas? El talento hispano, talento hispano. No, orgullo hispano se dice, ¿verdad? Orgullo y talento. Y talento, ¿ya vieron? Muchas gracias por habernos recibido aquí, de verdad. Y por sus atenciones. Muchas gracias a todos. De verdad que no pensé que se podía comer aquí, después del mole. Muchas gracias. Aquí sigue mi viejo, viendo fútbol y también ya se empacó su mole. Disculpen, pero ellos están aquí también. El señor Reyes, bien entretenido allá con el partido. Que, por cierto, van 1-0, perdiendo. Y aquí, la jefa está pelando ajos. No crean que porque es la jefa está aquí sentada, descansando. No, está haciendo, miren, pelando. Para que no digan que son ajos enlatados o que de esos picados, no, miren. Evidencia que ella está sentada aquí cortando, pelando los ajos, chicas. De verdad que valoren, hay que valorar este tipo de trabajos, cosas, recetas que no se deben de perder. De verdad, nuestra herencia mexicana. Muchas gracias por habernos recibido aquí, por sus atenciones. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir a ver cómo hacíamos su mole aquí. Muchas gracias. Dios me los bendiga mucho, mucho. Muchas gracias. Que se les vaya bien. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Nos seguimos trabajando. Claro que sí. A esos términos de este país. A trabajar. Claro que sí, ¿verdad? A seguir inspirando a la juventud. Sí. A seguir inspirando a la juventud. A trabajar. Muchas gracias, de verdad. Pues ahora sí, chicas, con esto doy por terminada este tour del mole. Por aquí seguimos. Nos vemos. Cuídense mucho. Adiós. 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 Gracias por ver el video.